Bienvenidos de nuevo a InfoWeb. La más riva manifestación de la diada y las reclamaciones del presidente Artur Mas de un Estado catalán han levantado polémica y mucha expectación entre los lectores. Sin embargo, lo más visto de la semana ha sido la presentación del tan esperado iPhone 5. A continuación repasamos las demás noticias del ranking. En segunda posición encontramos la protesta independentista que recorrió la ciudad de Barcelona el 11 de septiembre. Mientras que la fotografía panorámica de 360 grados que publicó la vanguardia.com para que los participantes en la manifestación pudieran encontrarse en ella es el tercer contenido con más visitas. En cuarto lugar se sitúa el proyecto Barcelona World que presentó la generalidad como sustituto a Eurovegas. Y por último destacan estas declaraciones del presidente de Extremadura sobre Cataluña. El vídeo de la manifestación de la diada también está entre los más cliqueados de la semana. Aunque el más visto ha sido otro, el enfado indirecto de Ani Garthiburu con la presentadora de las mañanas de la UNO, Mariló Montero. Y es, va a estar fija, Carmen. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo va la cosa. Pues si no lo sabes tú, si medio programa es tuyo, lo has inventado tú, lo que has dicho. Esto es una respuesta. ¡Esperanza libre! ¡Esperanza libre! La protesta independentista de la diada ha generado mucha polémica. Y es que la noticia de la manifestación ha batido el récord de comentarios recibidos, más de 2.500. Y ahora vamos a ver qué han opinado los lectores. Conectamos con el equipo de participación. Patricia, ¿qué han dicho los usuarios? Hola Raquel. Efectivamente podríamos decir que esta es una de las noticias más comentadas de la historia de la vanguardia.com. Pero como no podemos escoger un comentario entre más de 2.500, nos quedamos con la carta del lector Uriol Puch por qué no estuve en la marcha independentista, que es uno de los contenidos más vistos de la web esta semana. Pero además he hablado de otros temas. En Facebook, la nueva camiseta del Barça con la señera ha generado gran polémica. A la mayoría de los lectores les encanta, aunque a algunos como Jordi Martín no les parece bien que se utilice un símbolo que representa a todos los catalanes. Y en Twitter el tema más mencionado es la petición de la troika al gobierno griego para que los empleados trabajen 13 horas diarias si es necesario. Destacamos el tuit de Miguel Fernández que se pregunta si este es el resurgir de la esclavitud. ¿Te gustaría ganar un iPad, una suscripción trimestral a la vanguardia o una comida familiar en el restaurante Setportals de Barcelona? Pues solo tendrás que demostrar tu orgullo de nieto. Sí, sí, lo has oído bien. ¿Cómo? Pues subiendo una foto de tus abuelos a la página web del concurso. El autor de la mejor foto será el ganador. Ahora presumir de abuelos tiene premio. Y para acabar les dejamos con Conchita. La cantautora nos descubre su lado más optimista con su tercer álbum de estudio titulado Zapatos Nuevos. Y ha pasado por el programa Acústic para interpretar el tema loca. Les dejamos con su música. Que pasen una feliz semana. ¿Qué más me da que no tengas sentido? Cuando me llamas me tiemblan los pies y se me pone la piel de gallina y un nudo en las tripas y te vuelvo a ver. Están locos, no lo pueden entender.